San José, la capital y ciudad más grande de Costa Rica, es la principal entrada a este precioso país. Muy cerca encontrarás los Parques Nacionales del Valle Central, que acogen espectaculares volcanes como Poás, Braulio Garrillo, Irazú y Turrialba. Monteverde. En las faldas del volcán Arenal encontrarás el reino de la Tirolina y los puentes colgantes. Pero la verdadera magia de Monteverde está en su propia naturaleza, un misterioso bosque nuboso que te espera con arroyos por todas partes y la vida que se esconde en cada uno de los rincones de este increíble lugar. Parque Nacional Volcán Arenal. Agua, volcán y vida. El imponente volcán Arenal, ubicado en la Fortuna de San Carlos, es una auténtica joya natural cubierta por una exuberante vegetación donde encontrarás fauna silvestre y coladas de lava. Aprovecha para realizar actividades, pasea a caballo y relájate en las mejores aguas termales de la zona. Parque Nacional Tortuguero. Esta exuberante región, rodeada de naturaleza virgen, es una de las más ricas en biodiversidad del país. Navegando por sus canales o adentrándote en la selva, podrás encontrar más de 2.000 tipos de plantas, 400 especies de árboles y animales como perezosos, monos, caimanes y cientos de aves. Además, en sus playas disfrutarás de uno de los espectáculos más fascinantes del mundo. El desove de las tortugas. CARIBE SUR La Costa Sur del Caribe costarricense es un maravilloso lugar para disfrutar del ambiente relajado y la cultura afrocaribeña. Explora tesoros como el Parque Nacional Cahuita o el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Ideales para sumergirse en impresionantes arrecifes coralinos y tumbarse al sol en exóticas playas rodeadas de naturaleza.